Somos chulas, no somos pendejas Soy la misma, soy la misma Eres la amor, otra todota Soy la misma, soy la misma Soy el otro, soy tu madonna Dome la acción Porque somos chulas, no somos pendejas No tengo la instrucción Cuando encuentro me lleno Dome la acción Porque somos chulas, no somos pendejas 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 Cuando vienes, vienes cómodos, nos vienes, nos cómodos Y cuando se saca, nos saca, nos saca, no, yo no te juro Yo no te juro, yo no te juro, yo no te juro Chicos, conme, vengan Dame la acción, porque somos chulas, no somos veneas Yo tengo la ilusión, cuando encuentro, ella no Dame la acción, porque somos chulas, no somos veneas 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 Discover new music at listenerpoweredkexp.org Laboratorio de Surinat humanitaria FURD DÍNATIVA ARGALLA FUNCIL Seis Les Gracias.